Buenas, ¿cómo me vas? Bien, espero que estés yendo bien. Y mientras que estoy subiendo otro video, porque al fin y al cabo estoy... Yo aprovecho siempre los fines de semana para ganar un par de videos y después los voy editando, directamente los subo y los plamo, ¿bien? Estoy subiendo un video de un Half-Room de Super Mario, ¿bien? New Super Mario. Tenías ganas de completar la lista, ¿bien? Al fin y al cabo vamos a hacer una transición de escena... A ver, ¿dónde estaría? Sí, sí, bueno, no, de momento no, ¿bien? Ahora creé una lista nueva, o sea, a partir de ahora lo que voy a hacer es que en mi canal... Sí, mejor esto, mejor lo muestro. Esto mejor, prefiero mostrarlo. Antes que hablar así, sería bueno. Si voy a mostrarlo para acá, ¡fui! Vamos a ponerlo acá en escena 2... Bueno... ¿Qué mierda es esto? Ahora estoy poniendo en mi canal lo que voy a hacer es esto... Que dejo arriba, obviamente, como siempre en los últimos videos subidos. Y acá voy a empezar a ir agregando listas de reproducción, ¿bien? En este caso yo tengo los videos subidos. Esta lista que estoy haciendo, que es... Al fin y al cabo este video va a ir para complicar esta lista, ¿bien? Y bueno, aquí la lista de Hack Rooms, y aquí van a venir... Voy a empezar a subir cierto contenido por temáticas, ¿no? Después, cuando... Empezar a subir los gameplays de Wii, también van a ir a una lista, ¿bien? Van a ir a sublistas, ¿bien? O sea, listas de reproducción, donde van a ir a esas cosas... Y seguramente también voy a poner todos los directos... A partir de ahora voy a poner todos los directos que hice hasta ahora en una lista también, ¿no? Entonces van a encontrar los directos que yo hice con diferentes temáticas... La van a encontrar en un mismo lugar, ¿bien? Entonces es como que estoy organizando un poquito más el canal... Para separar un poquito más las temáticas... Al fin y al cabo es eso... Para que el que entre a mi canal vea otro contenido... Vea el contenido de forma un poco más ordenada, ¿bien? Y bueno... La talla es que hoy, en este caso, para... Este es el tercer video para completar... El cuarto video para completar... Lo de las cámaras, ¿bien? Como ya dije más o menos en unos videos... Que siquiera está ahí disponible... Que es... Creo que en el 50 frames... O sea, yo hice tres videos de menos de un minuto... De un minuto y poco... Uno a 30 FPS... Otro a 50... Y otro a 60... ¿bien? Grabando siempre con la misma cámara... Que es la cámara que ustedes están viendo... La que están viendo ahora... Que es la PlayStation 8... ¿Bien? El talla es que... Grabé a 30, a 50 y a 60 FPS... Bien, estuve mirando los videos... Particularmente... El talla es que... En este momento... De las tres... A las tres frecuencias que yo grabé... O a tres velocidades que yo grabé... La que mejor se ve... Obviamente es a 60 FPS... Aunque todavía yo considero... Que tiene un poco de ruido... Bien, o sea... La imagen todavía tiene un poco de ruido... Pero en este caso... Este poco de ruido... Es por... Puede ser por una compensación de luz... Ya le digo... Lo ideal... El talla es que... Para una iluminación óptima... Se hace una iluminación de fotografía... Que es una iluminación de tres puntos... Como ven... Yo por ejemplo... Ahora están viendo... Que de este lado... Que es donde viene la luz... Se ve bien... Pero este otro lado... O sea... La que viene de este otro lado... Que no hay prácticamente luz... Se ve como sombras... Bien... Lo ideal sería... Obviamente... Que tuviera yo... Una luz de arriba... Para que no me haga sombra... O sea... Si yo me muevo... No haga sombras... Una luz de arriba... Una luz de la derecha... Una luz de la izquierda... O sea... Una luz de cada lado... Y ahí tendría una buena iluminación... Mejoraría bastante... La calidad de la imagen del video... Bien... Pero igual... Yo considero que a 60 FPS... Si puedo grabar siempre a 60 FPS... Como estoy grabando en este momento... De hecho... La imagen se va a ver bien... Ya la calidad de sonido... Yo considero que está bien... A día de hoy... Yo estoy logrando una calidad de sonido... Bastante buena... Y creo que estoy mejorando un poco... En... Que no se me traen... No tragarme tanto los videos... Y hacer un poco mejor... Mejor contenido... Bien... Siempre se puede mejorar... Sí... Siempre se puede mejorar... Yo pienso que en el tiempo... Ir mejorando un poco más todavía... ¿No? Pero a día de hoy... Yo creo que estoy bastante bien... Comparado con lo que fue hace... A principios de año... O con lo que fue hace dos años... Estoy mucho mejor... ¿Bien? Entonces es que seguramente... Me tenga problema... Voy a... Quiero seguir mejorando... Quiero seguir avanzando... En el nivel de la calidad de mis videos... ¿Bien? Por eso es que seguramente también... Viene la cabina posteriormente... Una cabina de grabación... Donde va a haber mucho menos ruido... Donde va a estar todo... Totalmente iluminado... Y eso va a llevar un... Eso va a mejorar muchísimo la calidad de los videos... Seguramente también... ¿No? Cuando tenga la cabina... Puedo tener la cabina... Después puede hacer otra cosa... ¿No? Pero yo estoy tratando de hacer... Con lo que tengo ahora... Hacer los videos de la mejor calidad posible... ¿Bien? Y ya antes... Para despedirme... Sí... Quería contarles una cosa... Y es que... El detalle es que... Yo pienso que... Más de esto no voy a mejorar la calidad del audio... ¿Bien? Pero el detalle es que... Yo me he dado cuenta que... Eh... Hay una tendencia que tiene... Pasando hace unos años en la música... Y que últimamente también se está dando en los videos de YouTube y en otros lugares... ¿Bien? Y es que la tendencia es que cada vez... La música... En este caso los videos también... Cada vez se graban... Eh... Con... Mucho más... Más duros... Como digamos... Con... O sea... Con... Un nivel de volumen mucho más alto... ¿Bien? Eso lo podemos notar... La música lo podemos notar de forma muy fácil... ¿Bien? Escuchando... Si escuchamos una canción... Si dijéramos... Si escuchamos una canción de los 60... Y escuchamos... Una canción de ahora se notaría bastante también... Pero en este caso... La diferencia sería porque una canción de los 60... Está sacada de un vinilo... ¿Bien? Y cuando vos la sacas de un vinilo... El mío propio formato tenía un poquito de... De ruidos y tipo de cosas... ¿No? Pero podemos escuchar una canción de los 90... O de principios del 2000... ¿Bien? Y vamos a notar... Si escuchamos una canción... No sé... Una canción... Ya digo... De los 90... O de principios del 2000... Van a ver que... Si bien... Está sacado un CD... Que es una calidad de audio muy buena... Van a notar que se escucha bien... Pero que hay como... Es como que el volumen está muy bajo... ¿Bien? Si estamos acostumbrados a escuchar la música... A día de hoy... El volumen está como muy bajo... Y es como que... Es como que... Le falta brillo o una cosa... O algo... Así a la música... ¿Bien? Entonces no es que le falte brillo... Sino que es que a día de hoy... Las mezclas se hacen mucho más agresivas... A día de hoy... La mezcla de audio se hacen... A día... O sea... Hace unos años... Se hacían las mezclas... Se hacían a menos 3... ¿Bien? Entonces nunca llegabas a tocar... Nunca llegabas a tocar el cero... ¿Bien? Siempre se hacían a menos 3... Entonces... Suelaba bien... Pero nunca se llegaba a saturar... Nunca se llegaba a extorsionar el sonido... ¿Bien? A día de hoy... De a principios... De mediados del 2000... 2005... Por acá... Cada vez... Se llegaba... No se graba a menos 3... Sino que se graba a cero directamente... ¿Bien? Entonces... A día de hoy... Es mucho más común... Que de hecho es que... Si tú pones un... Música... Actual... En un equipo... Lo más seguramente es que... Si no... Si está muy alto... Seguramente se sature... ¿Bien? Entonces tenés que agarrar un poquito el sonido... Un poquito el volumen del equipo... Para que no se sature el sonido... ¿Bien? Pero eso es porque... A día de hoy se mezcla una forma mucho más agresiva... Mucho más... Arriba... ¿Bien? Entonces yo lo que estoy viendo es que... Mi forma de editar sigue siendo la misma... Yo aprendí a editar esa forma... Que yo aprendí a editar a menos 3... ¿Bien? Yo cuando estoy editando... Cuando estoy editando mi voz... Ecualizo la voz de una forma que nunca llegue a tocar el cero... ¿Bien? Está... Siempre está... Como mucho... Toca menos 3... Como mucho... O sea... Tengo un... Hay un vúmetro... O sea... Cuando yo estoy grabando... Tengo un vúmetro que va hasta de menos 50 a 0... Yo creo que nunca llegue más allá de menos 3... Incluso hago una amplificación... O hago recortes... O sea... O bajo ganancias... Para que nunca llegue a menos 3... ¿Bien? De esa forma lo que yo hago es que... De esa forma... Vos podés subir mucho el volumen... O sea... Nunca vas a saturar la salida de los parlantes... ¿Bien? Obviamente... El detalle es que... Si tú estás escuchando... Seguramente va a escuchar... Va a parecer... ¡Boo! Este flaco... Está como bajo el volumen... ¿No? Cuando realmente no está tan bajo... A ver... A ver... Comparado con otros videos... Sí... Comparado con otros videos... El problema es que... A día de hoy... Se mezcla de una forma diferente... Se mezcla a menos... A cero... Básicamente... Y se... Muy cerca... O sea... Es como que... La música de hoy está muy comprimida... Muy compacta... ¿No? Entonces es como que... No hay... Dinámica... ¿Bien? Y los videos pasa lo mismo... A día de hoy se pasa lo mismo... Es como que ya... Eh... Se... Primero pasó por la música... Y después vino para los... Los videos en general... El hecho de que... Se hace un sonido mucho más compacto... Sin dinámicas... ¿Bien? No hay... Una variación... Si bien yo por ejemplo... Yo uso compresión en la voz... Pero no uso la compresión muy agresiva... Cosa que... No se note... Que hay cuando hay una variación de voces... ¿Bien? A día de hoy... Si ustedes escuchan... A otros youtubers... Que editan mejor... O sea... Que supuestamente editan mejor sus videos... Van a notar que... En todo el tiempo... Su voz suena igual... ¿Bien? De tipo esté acá... O esté acá... O no sé... O lo que sea... Siempre el volumen queda igual... ¿Por qué? Porque el audio está tan comprimido... Que no hay... No hay dinámicas... ¿Bien? Entonces... Yo no quería hacer eso... Yo particularmente no quiero hacer eso... Entonces eso es una... Entonces si quieres una declaración de municipios... De que... Yo voy a empezar a... Voy a grabar siempre a mi forma... A mi manera... Y es eso... Es... Yo grabo a menos 3... Para que haya dinámicas... Para que yo... Estoy hablando acá... Y me voy para atrás... Y sigo hablando acá... Hay una diferencia... De volúmenes... Yo vuelvo acá... Hay una diferencia de volúmenes... ¿Bien? Y si yo hago esto... También hay una diferencia de volúmenes... O si yo... Estoy hablando normal... Y empiezo a gritar... O empiezo a levantar la voz... También hay una diferencia de volúmen... ¿Bien? O si susurro... Lo digo más chiquito... También hay una diferencia de volúmen... ¿Bien? Eso es... Las dinámicas... ¿Bien? O sea... Yo pretendo que mis videos sean... Tengan dinámicas... Desde el punto de vista de la voz... ¿Bien? Entonces... Yo... Tengo que hacer este tipo de mezcla... Siempre... Inevitablemente... Para no matar la dinámica... Tengo que grabar a menos 3... ¿Bien? Como es que es la forma de yo grabo... Y ahora sí... Espero que se haya entendido... Ahora sí nos vemos en la próxima... Hasta luego...